El simulacro de una colisión de dos autos por negligencia de uno de los choferes dejó un saldo de dos muertos y tres heridos. En áreas del parque de la ciudad tuvo lugar el ejercicio conjunto de rescate, salvamento y evacuación de las víctimas. Aquí se demostró la práctica y el conocimiento de los rescatistas, donde la agilidad y el tiempo son ejes fundamentales para salvar vidas. Tenemos 10 minutos de oro, que son los que en realidad determinan la evolución y la futura salud o recuperación de cualquier paciente. Y ahí juega un papel importante las tripulaciones en las emergencias médicas, o sea, los paramédicos, que no son solo paramédicos. Esa tripulación debe estar constituida por un médico especialista o con diplomado en emergencias médicas, un licenciado en enfermería o un técnico licenciado en enfermería, repito, con entrenamiento de diplomado en emergencias médicas o apoyo vital prehospitalario. Y un paramédico, que además de ser paramédico, es el conductor de los vehículos, que es tan importante hoy juega su papel en la vía, en la habilidad y en la conducción. Estos profesionales reciben cursos de superación y actualización, así como exámenes de competencia y desempeño, en aras de desarrollar su labor de brindar los primeros auxilios en el lugar del hecho. El sistema está integrado por tres tipos de servicio, no urgente, básico, urgente intermedio y emergencia, que es el apoyo vital avanzados. Los mismos se encuentran distribuidos en las tres bases regionales de la provincia, dotados con equipamiento para la atención grave. Maríes Liguón, Portal Noticia.